Buen amonestado en el conjunto de Cerro Largo, se viene el tiro de esquina para Defensor Sporting, estamos llegando al último minuto del partido acá en el Francini, viene el centro al área, sacó Álvarez, quedó viva la pelota, la viene sacando, ahora viene el remate en medio del camino, quedó viva, salió Álvarez, ¿qué pasó? La pelota al medio, gol, 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 defensor, hay gol de Defensor Sporting, Facundo Lavandeira, ¿qué pasó? No tengo ni idea, en un entrevero dentro del área, la pelota quedó viva, y Lavandeira en la lucha contra Álvarez, como un goleador, mandó la pelota adentro, pega Defensor en la hora y ganó 1-0. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y en la pelota que quedó bollando ahí, llegó haciendo zapitos para que Lavandeira llegara antes que el golero y pudiera pegarle al fondo de la espiola, ni él se lo cree este gol, en la hora prácticamente, veremos lo que sucede porque pedían tarjeta a la gente de Cerro Largo, lo cierto que a nadie le importó todos los violetas gritando lo que fue el gol, ahora veremos si en realidad se chequea la jugada o no, Lavandeira lo gritó en la hora, con tiempo cumplido, Defensor 1, Cerro Largo 0. Ver para creer, la verdad que contárselos es bastante complicado, yo creo que ni el técnico que se estaba riendo recién puede creer lo que acaba de hacer Defensor Sporting, que abre el marcador en el minuto 90 con una jugada increíble, adentro del área chica, la empujó Lavandeira con una salida, la verdad, muy mala del arquero Lucero Álvarez de Cerro Largo que choca con el delantero, Violeta, se encontró con la pelota ahí, adentro del área chica, la empujó nomás, increíble, se va a llevar los 3 puntos el equipo de Defensor Sporting cuando era un 0-0 gigante en el Parque Rodó. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.